En el marco de la ceremonia de celebración de los 205 años de la Marina Mercante chilena realizada este miércoles por la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, su director general, Vicealmirante Fernando Cabrera, abordó el tema de la apertura del cabotaje y enfatizó que Directemar tiene como una de sus misiones resguardar a la Marina Mercante. En esta perspectiva lanzó una propuesta futurista con miras a que Chile posea una segunda bandera o bandera de conveniencia. El desafío más grande de hoy es proyectar esa Marina Mercante y encontrar las medidas de fomento que nos permitan soñar con un Chile marítimo de verdad. Que ocupemos el lugar que debemos en la era de la ósea agopolítica. No podemos ver en ese sentido a la época de la conquista de Chile. ¿Por qué no soñar? Soñar con ver flamear la bandera de Chile en muchas naves de navidades de compatriotas dedicados al cabotaje y al comercio internacional. Pero también en otras, en otras naves, otras que quieran inaugurar, por ejemplo, a través de un segundo registro chileno con cláusulas especiales. ¿Por qué no soñar con navidad de otras latitudes, aceptando nuestras normas porque son convenientes, son serias, generadoras de empleo y dar prestigio? ¿Por qué no soñar con naves que incluyan chilenos en sus dotaciones? ¿Por qué no soñar con ver más naves enarbolando la bandera de la estrella solitaria, luciendo en su popa la inscripción Ken Horn, Rappadoomudi o Magallanes? ¿Por qué no soñar con la aparición de las banderas de conveniencia en el mundo, con países que podían registrar naves? La manera de contrarrestar ese efecto que llamó la atención de muchas navieras y concentraron la bandera de conveniencia, aparecieron principalmente en países marítimos la necesidad de combatir este escenario y perder sus naves, sus tripulaciones de bandera, creando un segundo registro, que no es otra cosa que el uso de la misma bandera nacional, pero con otro registro distinto, con normas distintas, que sean convenientes desde el punto de vista económico, que sean convenientes desde el punto de vista de seguridad y otros, y que hacen atractivo que otras naves del mundo quieran adaptarlas. Ese es el caso de Islas Marshall, Bahamas, entre otras. Yo lo planteo como una idea, puede haber miles de otras, pero es un sueño hermoso, es un sueño hermoso ver cómo a lo mejor nuestra bandera realmente se representa en los océanos del mundo, donde se pueden generar instancias de trabajo adicional, normas especiales, garantías, y a lo mejor seguir con la nave nacional, la bandera chilena, en una dirección de un cabotaje controlado, con cien excepciones, por supuesto, como existe hoy día, pero además con la posibilidad de llamar a otros mercados, a otras naves del mundo a usar nuestro tricolador. Consultamos a alguno de los asistentes para conocer su opinión sobre la idea del vicealmirante Cabrera en el contexto del tema del cabotaje. Entonces la idea es tratar de favorecer al empresariado naviero chileno, con una bandera bastante más accesible en ese aspecto, también que pueda servir como una motivación para la inversión extranjera, pero hay que tomarse el tiempo para ver la situación laboral, porque siempre lo importante es defender también la fuente laboral para los chilenos, en todo momento es crucial dentro del compromiso que tiene la Alianza. Bienvenidas son las ideas, hemos mencionado, a veces lo hemos tomado, el tema del segundo registro en algún momento fue un poquito más fuerte y es un tema que estamos analizando de esto. No se descarta, pero hay que ver las conveniencias tanto del país como para la marina mercante. Por mientras estamos viendo el tema del cabotaje y nosotros incluso lo consideramos alguna vez en algunas propuestas que le hicimos al gobierno para, como dice el artículo primero de la ley de fomento, fomentar el desarrollo de nuestra marina mercante en armonía con el bien general del país. No se descarta, es algo que estamos analizando y si es que alguien nos ayuda a impulsar temas que fomenten la marina mercante, siempre son bienvenidos. Segundo registro es buena idea, pero tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos para eso. Actualmente hay una ley de modificación de cabotaje en que no conviene mucho el segundo registro porque nuestros puertos no están preparados realmente para recibir más naves. Tenemos que invertir en puertos, en infraestructura de puertos, en mejorar los puertos, en rompeolas, en mejor conectividad. Entonces, segundo registro es muy bueno, pero tenemos que estar preparados para ello. Aquí tenemos que replantearnos efectivamente cómo vamos a ser capaces de desarrollarnos hacia adelante. Tenemos pendiente, el puerto de San Antonio es una discusión legítima. Nosotros tenemos que proteger los humedales, pero también tenemos que proteger el comercio y tenemos que ver cómo nos ponemos al día. El Perú está desarrollando dos puertos, Argentina, en la Patagonia, también está pensando en generar un nuevo puerto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con los puertos y el calaje que estos tienen hoy día actualmente? No podemos, no lo resiste, no lo resiste el intercambio comercial y no lo resiste además el país desde el punto de vista estratégico. Es opinión de la Liga Marítima de Chile, muy coincidente con lo que dijo el director del territorio marina mercante en cuanto a proteger la bandera chilena para el cabotaje. Esa es la que nos abocaríamos nosotros en conjunto con todos los otros institutos de estudio y pensadores del tema a desarrollar mejor. No nos negamos a nada. Lo que sí somos muy claros en decir, si vamos a hacer algo con respecto a la bandera nacional del canal del Chacao hacia el norte en el cabotaje, tiene que ser en igualdad de condiciones para todos. En ese sentido, la ley de cabotaje tiene que ser trabajada de buena forma dentro del Congreso y esperamos también que exista una colaboración y trabajo conjunto por parte del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía y del Presidente de la República para efecto de que podamos contar con una ley de cabotaje que fortalezca esta mirada que debemos tener como país de nuestra proyección marítima, del fortalecimiento de la marina mercante y del resguardo de nuestra seguridad nacional. Nosotros en el terminal, parte de las personas que trabajan también son marino mercante, también son pilotos y la formación que han recibido y el aporte que tienen para el terminal y para nuestras operaciones, trayendo la perspectiva del buque a tierra, ha sido tremendamente valioso. Así que también como terminal nosotros agradecemos la formación y experiencia que tiene la marina mercante y el aporte que tiene al desarrollo de los puertos de Chile. Muy contento de estar en aniversario de la marina mercante. Es de gran importancia para el país y el comercio internacional y nacional. Y todas las propuestas que se han hecho están muy buenas. Estoy muy feliz de estar acá.